La gente está en las mesitas donde la gente esperaba, ¿no es cierto? Sí, la gente esperaba allí. Ahí está el río. Muy bien, perfecto. ¿Y el río está muy contaminada? ¿Esa zona está muy contaminada? Sí, zona está muy contaminada porque agua y cuando es periodo de lluvia, agua de arriba, de top de ciudad, baja. Baja ahí en la zona y se acumula. Bueno, perfecto. Estamos viendo entonces aquí en la ciudad de Pripyat el café en donde la gente hacía un alto para ir a tomar en el barco que la llevaba a Kiev. Esta era una de las máquinas expendedoras de café. La gente obviamente tomaba el café de aquí y se iba a esperar o aquí a los banquitos o allá a la estación del autobús. Fíjense ustedes qué detalle. Acá estaba el vaso. Y había un solo vaso de vidrio. La gente tomaba, lo dejaba aquí, la máquina lo lavaba y quedaba listo para que otro cliente, bueno, pidiera un café de usted y tomara del mismo vaso. Ahí lo ven, ¿no? Vamos a ver cuánto mide acá. Esto es metal, así que vamos a tener una idea de cuánto está midiendo esto. Esto mide 1, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 4. Más o menos dos veces y medio más de lo que la ley permite aquí en Ucrania para el máximo de radiaciones. Estamos bajando hacia la zona del río, hacia el río, al río Pripia, que le da el nombre a la ciudad. Hasta acá podemos llegar. Este es el límite de seguridad. ¿Por qué? Porque por acá baja todo el agua. Cuando llueve, baja todo el agua hacia el río, que trae la contaminación. De la cafetería, estuvimos viendo los niveles son de 1, 1, 10, 1, 5, son altos. Por lo tanto, este es el límite permitido. Estamos aquí, yo les voy a decir en cuanto a la medida, miren ustedes. Estamos en 1, 11. Así que este es el límite. Una de las cosas que está ocurriendo es que hay muchos turistas y mucha gente que lo traspasa y saca fotos. Ustedes saben que hay una polémica muy fuerte ahora de fotos de estos lugares y otros que están prohibidos, pero no por una reglamentación prohibicionista, sino porque los niveles de radiación son muy altos. Y esto significa una inseguridad para los turistas, pero también para los guías que los acompañan, porque después están en contacto con ellos. Por eso queremos explicar esto, que forma parte hoy del fenómeno Chernobyl, que queremos reflejar con absoluta responsabilidad. Y una de las cosas, de las consecuencias del desastre de Chernobyl, así se pronuncia, así se acentúa, tiene que ver con las mutaciones. Y estamos viendo una, ¿no es cierta, Lona? Sí, 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 mira, aquí, los ojos y esto. Eso, ese capullito es una mutación. Sí, claro, claro, porque no es tradicional para este tipo de árboles. Ah, mira vos. Sí, interesante. Y hay muchos, ¿no? Sí, 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 ver con atención a todos los árboles, flores que están en zona de Chernobyl, especialmente si tú estás en verano o en primavera. Se ven más. Sí. Claro, correcto. ¿Hay solamente mutaciones de plantas o también ha habido, se han documentado de animales? De animales también. Por ejemplo, si estar en el museo de Chernobyl, que está en Kío, allí va a poder ver un ejemplo, un cerdo y mutaciones, patas, tiene más patas que un animal normal. Ah, mira vos, ¿eh? Realmente. Qué impactante, ¿no? Sí, sí. En la zona de bosque. ¿Y hay algún cuidado especial que se toma con estos árboles mutados o nada? No hay ninguna indicación para nada, ¿no? No, ahora no. ¿En algún momento sí? Sí, en algún momento sí, pero... Perfecto, vamos a ver cuánto mide el docímetro, con cuánto estamos ahí. ¿Para más? Mira. 0,86. Las mutaciones, ¿eh? Que estamos viendo, esta es la que queríamos documentar en las plantas, en la flora y en la flora. Vamos. Gracias. Gracias.